No puedo quitar el olor de ti En mis sábanas nuevas de mi cojín De esa prenda que usaba después del amor Antes de dormir, no sé Si entre mi espalda y mi pecho puedo aguardar No es el secreto que habitábamos anoche tú y yo Cuando sigues fuerte el sol Si alguien supiera que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Porque tú eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama te sacudemos Porque tú eres la mujer que se enloquece Cuando en mi cama se suelta el pelo Porque tú eres la mujer que tiene todo el derecho Porque tú eres la mujer que se enloquece Porque tú eres la mujer que se enloquece Espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se han congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo olvidar el olor de ti Mis palabras, mis palabras, no levanten mi cojines de sorprenda Que usabas después del amor Antes de dormir, no sé Si entre mi espalda y mi pecho pueda aguardar No es el secreto que habitábamos anoche tú y yo Así después del sol Si alguien supiera Quedaría mi vida entera Porque tú eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudemos Es la mujer que se enloquece Cuando en mi cama nos sacudemos Cuando en mi cama nos sacudemos Arriba, te pongo, te pongo, te pongo Ahora, van todos a cantar el coro conmigo ¿Está bien? ¿Eres la mujer que bota fuego Cuando en mi cama nos sacudemos Es la mujer que se enloquece Cuando en mi cama nos sacudemos ¿Eres la mujer que se enloquece Cuando en mi cama nos sacudemos Cuando en mi cama nos sacudemos